¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Tomb Raider donde lo dejamos la última vez tras guardar en esta hoguera de acá y vamos a continuar hacia adelante a ver que nos encontramos distracción, vale, vale aquí hay dos malos, uno menos ¡Ah, que está vivo! ¡Mierda, se escapa! ¡Uy! ¡Todavía está vivo! ¡Hija de... ¡Hijo de puta! ¡Me están disparando flechas! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Quién me dispara ahí arriba? A tomar por culo el de arriba, vale, vamos a matar a este ¡Uy, va, no le he dado! ¡Muérete, majo! Vale, pues hemos matado a estos, no me lo esperaba, les tenía que haber matado más rápido para que no avisaran a los compañeros, pero bueno Da igual porque les hemos matado igualmente, así que no pasa absolutamente, absolutamente nada Vamos a saquear todos los cadáveres ¡Ah, vale! Tenemos que subir aquí arriba Está hecha una trepa muros ¡Ole! ¡Qué arte tiene Lara! Vale, a ver qué hay aquí Vale, tenemos que aprender juego, es bastante simple Ahí estamos ¡Pirómana! Desafío completado Conseguir experiencia Vale, podemos seguir avanzando Y seguimos encontrando flechas Vale, vamos para... Mira, mira, el hijo puta de este Pusa ahí cuando estés cerca del adversario para ahorcarlo, vale ¡XX! Hasta luego, majo Y tú te vas a llevar un flechazo en la cabeza ¡Ahora mismo! Te has llevado dos flechazos Porque no sabía si te ibas a morir ¿Qué es lo que tenía? ¿Hay alguien por ahí? A ver Me pregunto si esto hará arderá Vale, vamos a tirar esto ahí No sé si arderá Voy a coger las flechas ¿Alguien me ha visto? ¡Ese hijo de puta! Se ha muerto, se ha muerto Si le das en la cabeza Les matas a la primera Me están lanzando flechas No va por culo Vale Sobrevive a eso, hijo de puta Hostia, hostia, que todavía más Tengo Tengo otros dos Que me están dando... Mira, mira, uno se ha caído No le he dado, ¿no? Sí, sí, sí Le he dado Pero no le he matado Uy, va, no le he dado Vamos a saquear los cadáveres Modificación de asma disponible De momento estamos saqueando cadáveres Uf, qué susto Pensé que me había equivocado de botón Modelo desbloqueado Menudo principal extra Ah, también he cambiado las ropas de Lara Creo que no sé si os lo había dicho Pero he cambiado las... ¿Y ahora cómo subimos? Para aquí Vamos para arriba Me he cambiado la ropa Hostia, que me caen piedras No te mueras, Lara Arriba Vamos Vale, pues ya estoy arriba Sí, sí, ya estamos arriba Chavales ¿Vale? ¿Ya ha escapado esta gente? Todavía no Yo creo que no estoy escuchando Lobos Me ha mordido la pierna Mira, chaval, la pierna como la tiene Vivo, sí, pero no por mucho tiempo Cota, como tiene la pierna No, pues a mí sí me lo parece Vale, yo iré a buscar a los lobos Pues ahí tenemos otro campamento Vale, pues a buscarlo Vale, pues vamos a buscar la mochila Qué remedio, ¿no? Vamos a esconderle ¿Qué buscas, Lara? Pues no sé muy bien dónde va Ah, vale, a buscar la mochila Perfecto Pues buscar unos lobos No son los primeros a los que nos enfrentamos Mira dónde hay uno Vale, pues esto se va a hacer algo complicado Vamos a ver el instinto de supervivencia Vale, lo primero es venir aquí Vale, me hace falta fuego, 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 fuego Vamos a ir a un candelabro de esos A ver si puedo encender La antorcha Vale, sí que puedo Prendemos esto lo primero Que para qué sirve prender eso No tengo ni puta idea Yo voy a seguir prendiendo cosas Soy una pioma Vale, cogemos escombros O yo que sé lo que había ahí Aquí hay más escombros Que son restos Para mejorar las cosas Esta cuerda no se quema Vale, pues nos vamos Vale, vamos a Volver a mirar A ver A ver si abre guapos Que tenemos que hacer Pues de momento no he descubierto Mucho que se diga A ver Eso no cae Ah, vale Por suponer algo Supongo que esto tendría que menearlo Pero no tengo ni idea Así que Por allá no hay que ir Vamos a volver para acá atrás A ver, como no hice Subo allá arriba Vamos a ir por aquí A ver A ver si por aquí hay algo interesante Una cuerda Una cuerda que no puedo coger Vale, por aquí Es por donde he venido, creo Pues de momento no tengo ni idea Por donde tengo que ir Así que De momento vamos mal Podemos empezar a saltar A los tejados A ver Pues yo no lo sé Nada Nada Pues por aquí Vale Arriba Yo no sé a quien pertenecía Yo sé que estoy Avanzando Y de algo me servirá Digo yo Por aquí hay algo interesante Vale Más restos Mira Flechas 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 Las tengo completo De flechas Seguramente me toque gastarlas Por aquí Bueno, con los lobos Ni más ni menos Que con los lobos Prendemos fuego Tú tranquilo Es que cada cosa es lo debido Tiempo ¿Vale? Estoy aquí arriba No sé para qué ¿Estos huevos se podrán coger Sí Ladrono de huevos Me acabo de pegar una hostia Del popón Vale, da igual Tendré que subir arriba No Vale Está claro Está claro que por aquí No es Vamos a subir al avión Buah, si no me caigo A ver si conseguimos subir rápido Vale, vale Cuidado 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 Arriba Guau, que saltos pega chaval Impresionante Un rayo Acaba de caer un rayo Flipa Acaba de caer un rayo En la piedra Y yo sin saber exactamente Qué narices estoy haciendo Vamos a seguir la piedra Que se ha caído un rayo Pero algo será Bueno chaval Pensaba Eh, quieto, quieto Pensaba que me pillaba La manada está por aquí Pero yo no la veo Vale, esto es para bajar Luego Aquí por curiosidad A ver qué hay No hay nada Vamos a por la manada Lobos Lobos Voy a por vosotros ¿Dónde están los putos lobos? Cómo no En los sitios oscuros ¿Dónde van a estar si no? He visto cruzar Eso Será esto, la mochila Digo yo Vale, la tengo Ha dicho Vámonos Sí, pero ¿Quién va a salir de aquí? Buena pregunta ¡Hostia! Toma, perro asqueroso Ah, te clava la gafa Muere, 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 muere No tiene que doler, eh Perro Bueno, perro Lobo ¿Y ahora por dónde se sale? ¿Voy bien? No sé si voy bien o vuelvo al nido Vale, pues ahí tienes tu respuesta Has vuelto al nido Vamos para atrás Vamos Lara Que tenemos que escapar de aquí Le pego un tiro a un lobo ¡Bum! Gracias por tu saqueamiento, lobo No, tengo que mejorar Eh, algo No sé Ahora cuando llegue al campamento Voy a mirar a ver Que puedo mejorar Si es que puedo Distinto de supervivencia Vale, ya está y llego Pero Si Ale Que arde bien esta mujer No Cáete en la caja Uf Vale, ya llegamos Ya llego, ya llego Ya llego Compañero ¿Se mata una gallina? Vamos con el arco Vale, pues ya llegamos A atender a nuestro compañero Rob Vale Vamos a vendarte Vale, vamos a vendarte A salvarte la vida, compañero Ya que pasan las horas Como buena ropa que le he puesto No está mal ¿Dónde ha aprendido Una jovenita como tú A hacer esto? Turno de noche Del Nine, Bells Esto no es nada Comparado con una botella rota Oye Lo tienes Buen trabajo Supongo que El plan es Subir eso A la torre de radio Sería nuestra mejor opción Para emitir una señal fuerte En todas las direcciones Escuche Lara Tenemos que enviar un SOS Y yo no estoy en condiciones de escalar Ya me estaba Hala Y tengo que ir yo ¿No? Puedes hacerlo Lara Después de todo Eres una Croft Hombre Por supuesto Que sabes Que eres una Croft Sí, lo eres Eres mejor Pero todavía no lo sabes Hala Otro pico Mejor todavía Pues espero aprender rápido Yo también espero que aprendas rápido Solo Ten cuidado Lara Sobreviviré Por igual me matan alguna vez Por ahí Pero volveré a pesar Nueva herramienta obtenida Piolé Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y ya sabéis Que abajo En la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook Y mi Twitter Y nada chavales Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!